Hey, parceros, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Vida, Ojo, BMX. Un día de mi vida sin bicicleta. Me cogeron sin almorzar. Entonces voy a preparar algo antes de salir. Dice que es una llovina ligera, pero está lloviendo fuerte. Vamos a escribirle a Santiago a ver qué está haciendo. Hey, Santi, bro, ¿qué estás haciendo? Vamos a esperar que responda. Eso ya estuvo. Buen sándwich. Me va a presentar a un amigo muy especial. Hey, bus. Mire, pará, sí, me sostiene. Entonces vamos a ir a sacarlo. Y vamos a ir a hacer un poco de ejercicio, ya que no podemos montar. Pero antes de ir a hacer ejercicio, tenemos que terminar de comer. Pero para que no repose, vamos a hacer unos diseños. Vamos a entregar el estudio. Vamos a acabar un poco de mi arte. Vamos a comer eso. Me manda solo. Bueno, eso es lo que me va a meditar por hacer nuestro diseño. Aparte de la bicicleta, me gusta diseñar. Y ahí también me ha sido influenciado también hacia el tatuaje. Vamos a ir a hacer un círculo. Vamos a hacer un ojo normal para las pestañas. Vamos a cerrar hacia arriba. Y vamos a hacer unas letras. Vamos a hacer ojo bien menos. Vamos a hacer un ojo bien menos. Y vamos a hacer un ojo bien menos. Vamos a ir a hacer ejercicio y vamos a sacar el perro también para que haga un poco de ejercicio, pero canino. Ya ves, juicio. Bueno, vamos a ver un parque donde hay unas buenas pesas, unas buenas barras. Vamos, vamos. Vamos a ir a jugar con el Doggyman porque es tan estresado. Vamos a tirarla allá abajo. Oiga, arriba. Vamos, muy bien. Dele, dele. Sáltalo, sáltalo. Bueno, ya nos vamos a ir para la casa. Ya hicimos el parche. Bueno, ya estamos acá en la casa de Santiago. Ahora donde el parcero vamos a ir un rato al Poli a pasar allá con los parceros. Estamos acá allá en el parque Poli en Ikea. Pues la lluvia está muy mojada, entonces no podemos montar. Vamos a aprovechar acá un rato de la noche y vamos a ahogar con unos tares light, aprovechando que está mojada. Con eso cerramos y un saludo a todos los Raiders. No, 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 no. ¡Gracias!